No es justo y para mi gusto no es ideal ni recomendable hoy en día, pero la sociedad juzga a los hombres y a las mujeres de forma distinta. Creo que esto no debería ser así, creo que vivimos en una sociedad en la cual el rol de los hombres y las mujeres se ha igualado bastante, pero es cierto que hoy en día la sociedad va a seguir valorando a los hombres y las mujeres de forma distinta. Un hombre que tiene recursos es un hombre muy valorado, mientras que un hombre sin recursos es un hombre muy poco valorado. Por otro lado, una mujer joven es una mujer muy valorada y una mujer mayor sigue siendo una mujer valorada, pero no de la misma forma. Creo que esto es algo muy cruel y algo muy injusto, pero creo que por desgracia en muchos casos sigue siendo así. Insisto, yo estoy en desacuerdo con esto, pero en este vídeo voy a hablar sobre por qué ser un hombre joven apesta. Y creo que es el caso, porque creo que un hombre joven es la máxima expresión de un hombre sin recursos. Y cuando hablo de un hombre sin recursos no hablo de dinero necesariamente, hablo de recursos en general. Recursos pueden ser dinero, recursos pueden ser contactos, pero generalmente con recursos hablo de habilidades, hablo de conocimiento, hablo de skills, ¿vale? Diciéndolo en inglés. Hablo de aquello que te hace aportar valor a los demás, aquello que te permite contribuir, aquello que te permite influir, aquello que te permite enseñar, aquello que te permite ser de valor en una sociedad. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Un hombre no tiene nada de eso. Es así de sencillo. Y por desgracia, biológicamente tenemos que considerar el hecho de que una mujer, por el mero hecho de ser mujer, puede crear vida. Un hombre, no tanto. Porque tú puedes coger a un hombre, ¿vale? Y un hombre puede hacer que tenga 10 hijos distintos. Un hombre puede tener a la vez, ¿vale? Hijos con 10 mujeres, si quiere. Insisto, nadie va a hacerlo así en la sociedad. Pero no deja de ser un hecho. Mientras que una mujer puede tener un hijo a la vez. Por lo tanto, en términos de la sufridencia de la especie, una mujer es mucho más valiosa que un hombre. Y ya he hablado sobre esto muchas veces. Y he hablado porque creo que ciertas diferencias, ¿vale? En términos, por ejemplo, de pérdida de peso, esto ha hablado mucho en mi vídeo sobre nutrición, tienen que ver con eso, con el hecho de que los hombres biológicamente son más prescindibles que las mujeres. Al menos biológicamente desde un punto de vista cavernícola, ¿vale? Hoy en día en la sociedad las cosas son muy diferentes. Pero insisto, en el fondo, somos monos con camisa. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Hay una parte de nosotros, muy racional, que es capaz de mandar cohetes a la luna. Y una parte de nosotros que sigue disfrutando cuando tiene sexo animal. Y no pasa absolutamente nada. Tenemos que aprender a vivir con esa dualidad e intentar trascender esa parte más primitiva de nosotros mismos. Pero sigue influyéndonos de forma subconsciente. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Un hombre joven apesta porque no tiene recursos. Pero un hombre joven es simplemente potencial vacío. Es potencial por llenar. Es un vaso vacío. Es un recipiente vacío que tienes que llenar con recursos, con cosas, con habilidades. Y entonces tendrá un valor X. Hasta entonces no lo tiene. ¿Vale? ¿Por qué es más frecuente que una mujer esté con un hombre algo más mayor que ella y no al revés? Y digo más frecuente porque, por supuesto, que hay casos para todo. ¿Vale? Por supuesto que hay casos para todo. Fíjate el caso, por ejemplo, de Hugh Jackman. ¿Vale? Está con un hombre, con una mujer mucho más, bueno, mucho más, relativamente más mayor que él. Hasta donde tengo entendido. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? De hecho, yo conozco gente, ¿vale? Que está con maridos más jóvenes que ellas y no hay ningún problema. Incluso con sus novias o sus parejas. Uno de mis amigos tiene 26 años. Su pareja, que es una mujer, tiene 45. Y no pasa absolutamente nada. Pero esos casos son los menos, por desgracia. Son los menos, pero es más frecuente, es mucho más frecuente la sociedad en la que vivimos, una mujer estando con un hombre algo más mayor que ella. ¿Por qué? Bueno, pues tienes que tener en cuenta sencillamente que ese hombre tiene más recursos. Insisto, no hablo de recursos económicos. Hablo de recursos en general. Ese hombre va a ser más maduro psicológicamente, estadísticamente hablando. Por supuesto, hay gente con 30 años que parece que tenga 15. Y gente con 20 que parece que tenga 40. Depende un poco también de lo que has vivido. Pero si coges a dos hombres X, ¿vale? Uno con 25 y uno con 30 años, sin saber nada más de ellos, ¿quién apuesta que va a ser más maduro psicológicamente? ¿Quién apuesta que va a tener su vida más together, más puesta junta? ¿A quién crees que le va a estar yendo mejor en la vida? ¿A quién crees que lo va a tener todo más solucionado, el de 25 o el de 30? Es un simple juego de números. Una persona ha tenido 5 años más para arreglar su vida. 10 años, 8 años dentro del mercado laboral, ¿vale? Siendo relativamente independiente. Es así. Es que es algo lógico. Y si eres un hombre joven, como la mayoría de hombres que ven YouTube, y la mayoría de personas que ven YouTube en general, en general YouTube sobre todo son hombres jóvenes. Tienes que tener eso en cuenta y tienes que actuar en consecuencia. No te tortures por el hecho de que no vales lo bastante. Trabaja por valer lo bastante en algún momento, porque eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer independientemente de que seas un hombre o una mujer, la verdad. Pero como hombre, pues es particularmente importante, porque si no, nadie te va a valorar. Es como todo, porque hay más vagabundos que vagabundas. Porque hay más hombres en los trabajos más absolutamente terribles, ¿vale? Menor pagados, menor valorados y con peores condiciones que mujeres. Porque los hombres son más prescindibles que las mujeres y a la sociedad les importan menos. Es cruel, es muy injusto y me incomoda simplemente decirlo, porque creo que no debería ser así. Pero es así. Es así, ¿vale? Te va a ser mucho más fácil que te encuentres a un hombre yendo a un restaurante infestado de cucarachas, ¿vale? A fumigar que a una mujer. Y no pasa nada. No pasa nada. Es simplemente por el hecho de que la sociedad considera que es un poco lo que hay. Y ya está. Es simplemente eso. Tienes que tener en cuenta como hombre que tu trabajo con 20, 25, 28 años es convertirte en un hombre de verdad. Como mujer también. Pero es importante porque esto muchas veces a los hombres se les olvida. Y se creen que esa falta de valor que sienten está relacionada con algo y realmente no está relacionada con eso. ¿Vale? Realmente no está relacionada con eso. Generalmente es simplemente el hecho de que tienes aún que crecer en la vida. Y no pasa nada. No pasa nada. Creo que es un error que a las mujeres no se les recuerde esto tanto. Porque las mujeres también tienen que hacer eso. ¿Vale? Y cuando no lo hacen... Mira, ¿sabes qué? Voy a hablar de esto en otro vídeo. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya. Y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. ¡Un saludo!